Bien, empecemos este videotutorial sobre Symfony. Esta semana el grupo Linux estará en jornadas de capacitación de este framework. Es un framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web usando un patrón de modelo vista controlador. Entonces básicamente pueden dirigirse a la página del Glut.org y en su pestaña de documentos, por acá, en documentos, pueden ver las entradas que van haciendo todos los miembros en cuanto a estos temas y otros temas relevantes para que nos sigan. Por ahora vamos a hablar sobre la instalación y configuración de Symfony. Previamente para poder realizar esta instalación y configuración de Symfony se hace necesario instalar mínimamente Apache, un gestor de bases de datos, PHP y algunos adicionales, pero que los pueden encontrar en este hilo, en tutorial para instalación de Drupal 8. Entonces por acá les dejo el hilo para que se instalen en Apache, en MySQL, PHP 5, configuren PHP 5, PHP MyAdmin, y aprendan un poquito sobre servicios, como de establecer un usuario a un paquete o un fichero. Entonces, bien, sobre Symfony. Entonces nos paramos en este hilo y lo que tenemos que hacer es ejecutar en una línea de comandos. Entonces abramos una terminal. En la terminal nos vamos a ubicar en un fichero en donde por lo general está activo nuestro localhost. En bar, www, html. Y acá vamos a ejecutar los comandos debidos. En este caso vamos a instalar PHP con su complemento curl. Este comandos curl básicamente lo que hace es jalar, ejecutar una transferencia del paquete de instalación de Symfony. Realizando ello, listo, hagámoslo. Tic, 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 tic. Listo. Bien. Listo. Empieza a hacer la descarga. Bueno, mientras tanto, Luego de ello, vamos a ejecutar cada vez que hagamos una instalación de un complemento que necesite php el servidor debe ser reiniciado en este caso con esta línea de comandos su service apache 2 restar vamos a restablecer nuestro apache le damos por acá localhost y ahí responde nuestro localhost pero aquí está su service apache avistar verifiquemos que ya haya acabado acá o no ha acabado esto es muy fácil, este framework está pensado con el propósito de un desarrollo colectivo el cual se está generando este semestre llamado EVA, que es un sistema de evaluaciones entonces algo les mostraré al final de cómo va este proyecto para que aquellos que quieran aprender y seguirnos durante la semana en las charlas de capacitación de symphony pues nos puedan visitar al laboratorio de tecnologías libres de la universidad distrital entonces mira, por acá en terminal hasta en la misma terminal siempre nos apea dice que debemos reiniciar el apache 2 listo, entonces ahí lo reiniciamos listo ahí ya quedó reiniciado de esta manera estaríamos listos para transferir archivos del instalador de symphony entonces con este comando vamos a copiar los ficheros del paquete de symphony cierto de manera transparente lo hace es importante tener en cuenta que se debe necesitar una red sin proxy para poder trabajar sin ningún percance listo asignamos permisos de escritura al fichero con este comando lo pueden realizar yo previamente ya lo he ejecutado para crear un nuevo proyecto es muy fácil simplemente deben llamar symphony new y el nombre del proyecto pueden adicionalmente utilizar después del nombre del proyecto una versión con la cual puedan instalar se recomiendan hacer instalaciones de versiones estables como la 2.8 o la 3.0 teniendo en cuenta que algunas cosas varían cierto de cada versión digamos de la versión 2 y 3 simplemente varían como inicializar el servidor ya uno es con app y el otro es con bin ya lo veremos entonces en este caso vamos a crear un nuevo proyecto con la versión 2.8 entonces le decimos symphony primero nos ubicamos en la carpeta html cierto symphony new el nombre del proyecto digamos prueba y la versión que vamos a instalar prueba 2.8 listo bien cuestiones de proxy lo que les estaba diciendo ahorita entonces unset jtp unset wtf un set que pena un set http un set https un set ftp y ejecuten y ejecutemoslo nuevamente uy dice que no vamos a ver en donde estamos estamos conectados a RUTAR entonces a ver así symphony nuevamente nuevamente 2.8 nos dice que no joder ahora si lo está haciendo había que darle no tenía permisos para hacer una creación dentro de este fichero de html podríamos dejar permisos al sitio pero pues en este caso no lo haremos básicamente hablaremos sobre la instalación y su configuración listo entonces en este momento dentro de la carpeta html listemos encontramos el proyecto de symphony creado en este instante que se llama prueba ahí dentro tenemos un 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 sistema de ficheros y el mismo instalador nos dice algunas cosas interesantes pues importantes para que corra muy bien el el proyecto por ejemplo cambiar el directorio del documento donde estemos donde donde hayamos creado el paquete de symphony y lo mandáramos a html en este caso pues ya lo hicimos en ese mismo fichero dice que debemos configurar unos parámetros yml entonces listo nos vamos allá entonces digamos nano pp config config parameters yml entonces listo acá nos dice unos parámetros para poder sincronizar con la base de datos el puerto por defecto para mysql que es donde crearé yo la base de datos es el puerto por acá se los dejo en el hilo 3306 entonces colocamos el puerto nos dice una base de datos llamada symphony del usuario root y un password entonces bueno en este caso vamos a ponerle el password un password y listo control control grabar control x para salir listo es importante que se realice un doctrine para la creación de las bases de datos en este caso pues lo vamos a realizar acá con esta línea de comandos recordemos siempre darle permisos de superusuario sudo php app slash console doctrin database create y dice que no puede crear symphony esta base de datos ya existe veámoslo ahí el cql menos u en este caso root menos p para el password ingresamos el password de nuestro mysql le decimos show database y nos muestra las bases de datos que tenemos en este instante hagamos una eliminemos esa esa base de datos de symphony esto sería drop drop database symphony y listo nos ha borrado verifiquemos show database listo entonces exit listo show mysql entonces estábamos con el doctrine para la creación de la base de datos entonces copiamos el comando cerco dejamos los permisos de superusuario y ahora el nos dice que si efectivamente creó una base de datos llamada symphony para la conexión verifiquemos acá los parámetros y aquí tenemos todo tal par symphony que fue por defecto lo que se creó el del usuario root con un password dado y ahí de cierta manera ya estaría conectada las bases de datos listo en el siguiente paso lo que vamos a hacer es lanzar el servicio lanzar el servidor recordando que para versiones de symphony 3 se debe hacer con esta línea lo que les decía anteriormente cambia el bin y el app entonces usemos esta que en este caso hicimos con la 2.8 la instalación entonces acá el hp app console y ahí empieza a correr básicamente nos va a dar un sabor al browser y el localhost por el puerto 8000 nos debe aparecer la instalación listo en este momento nos da la bienvenida de symphony 2.8.6 de un archivo que se llama prueba bien si notemos algo que pues básicamente symphony corre bajo la consola de php este documento este por así decirlo este fichero de instalación prueba no necesariamente tenía que correr en bar www.html si era en cualquier otro lugar porque debido a que pues el symphony usa la consola de php no es necesario direccionar a donde está el localhost por general sino en cualquier lugar que él ya trae unos parámetros de configuración establecidos para que por el puerto 8000 siempre se lance entonces si le damos control c apagamos el servidor y si recargamos acá pues no nos aparece absolutamente nada les voy a mostrar algo de otro otro proyecto en symphony que se pues previamente creado entonces se es sí importante este que se ha creado es 3.0 entonces ya no es con app sino con bin listo ahí ya no lo empezó esto ya nos levantó el servicio recargamos acá en el browser esta instalación de symphony tiene algunos errores pero pues básicamente les quería mostrar es lo único que cambia para lanzar el servidor bin y app ya lo que se está haciendo con el grupo linux veamos por acá lo tenemos se llama proyecto es un proyecto colectivo básicamente como un frankstein de la unión de fragmentos de código de todos los miembros entonces acá si podemos ejecutar recuerden es 2.8 entonces con app nos levanta el servicio efectivamente y por esta dirección nos encuentra como tal el proyecto de eva que es un sistema de calificaciones que se está desarrollando hoy por hoy en el grupo linux de la universidad distrital es importante acá para tener en cuenta los hilos de nuestros compañeros todos se van a estar montando en la plataforma de glute.org y pues dejaría hasta acá para que mis compañeros les muestren otros otras por así decirlo otras fortalezas de este framework no siendo más espero tengan una feliz tarde bendiciones gracias